Interés General Podcast Dame 5 Así es, de eso se trata Y justamente la primera recomendación que te quiero pedir Tiene que ver con qué discos no te cansás O cada tanto volvés a escuchar Está muy bien la pregunta Porque hay muchas cosas que me gustan Y seguramente que esto nos pasa a todes Pero no todo puedo volverlo a escuchar todo el tiempo O cada tanto o no me canso de escuchar Y eso es un estatus del que gozan muy pocos discos Los Beatles no me cansan nunca Los puedo escuchar en cualquier situación Aburrido, enojado, triste, feliz Y otros estados de ánimo A la mañana, a la tarde, a la noche Y después pensando en algún disco de jazz Que tenga esa misma característica Me parece que pueden ser los discos de Miles Davis De esa etapa hermosa Como por ejemplo Basic Miles O Kind of Blue Y después bueno, el en vivo que se llama My Funny Valentine ¿Nos podrías sugerir algunas bandas quizás No tan conocidas? Nowhere Una banda, en realidad un dúo Que es bastante conocido Pero es una banda más de culto No es tan famosa Ponele Me gusta tanto Nowhere como los proyectos solistas Que se desprenden de los integrantes Y después acá en Argentina Me gusta una banda que se llama Román Que se toca en todo Y aparte que son amigos Entre ellos No, conmigo también Román Tienen dos discos Increíbles Uno mejor que el otro Me invitaron a tocar un tema en el segundo Decime Javier ¿Te queda tiempo para ver alguna película o serie? Me encanta el cine Y me encantan los clásicos No hace falta nombrar películas Que nos gustan a todos Pero algo para destacar ahora Es que tengo gran fascinación Con el cine de los hermanos Coen Desde la primera Y las últimas películas Medio que les perdí un poco la huella Pero algunas ya me las perdí Ellos me parece que son El lenguaje que más me gustó en cine Y en series Bueno, si bien Breaking Bad Me parece la mejor De todos los tiempos Algunas me gustaron también Lo último que vi fue Carmel La serie sobre el crimen de María Marta Y que está muy buena Y la música la hizo el gran amigo Leo Sujatovich A la hora de hablar de libros ¿Qué lectura nos podés sugerir? De chico era muy fanático de las historietas Tanto argentinas como del mundo Y luego me copé con las biografías O las autobiografías Por ejemplo Barry Miles Es un historiador Que hizo la biografía de Frank Zappa Y la biografía de Paul McCartney Las dos están muy buenas La biografía de Spinetta Escrita por Sergio Marchi Se llama Vida Siempre Está muy buena también Es apasionante La leí el verano pasado Y lo último que me compré No, que me regalaron Que me lo regaló El gran Rodolfo García Beatriz Talmenda Entre otras leyendas De la música argentina Que me regaló El libro de Pedro Rosenblatt Que se llama Pasaron cosas muy buenas Bueno, ya casi en el final ¿Cómo te llevas con la cocina? Mi mujer Titi Cocina con mucho más Finesa y glamour Y platos mucho más sofisticados Los míos son ricos Pero son más básicos Y con una presentación Como más de campaña Ponele asados Muy buenos Tortillas muy buenas Pastel de carne Y ese tipo de cosas Guisos Con respecto a la bebida Bueno, todo eso Que acabo de nombrar Se acompaña con un buen vino tinto A mí me gusta el vino tinto Más que otros Y recomiendo Un aluvional De bodega Azucardi Bueno, como bonus track Te quería pedir algún consejo Para los que recién Empiezan a tocar O a componer Que no importa Que las buenas cosas Del arte Las más sofisticadas Con más beats Y más cosas Cuestiones en juego Con más contrapunto Esas cosas son las que menos Funcionan comercialmente Desgraciadamente Eso no te tiene que Desmotivar Por el contrario Hay que seguir buscando La excelencia Que se pueda lograr En lo que sea que hagamos Muchísimas gracias Javier Por tan buenas sugerencias Y por tanta buena onda Bueno amigues Estas fueron mis sugerencias Espero que se hayan divertido Un abrazo grande Para todo el mundo Soy Javier Malosetti Y a vos también Muchísimas gracias Por escuchar Seguiremos en contacto En el próximo episodio De Dame 5 Interés General Podcast Encontrarnos en Spotify En Instagram Y en Interésgeneral.com.ar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!